¡Hacérselo otra vez! ¡Así lo meto en internet! ¡Vamos a administrarlo a frente y después le cantamos con el compañero de la gente como está! ¡Aquí al pobre de la gloria que damos gracias por el culto de hoy! ¡Bendiza al hermano Cachá como aquel que no ha podido echar! ¡Para la gloria de Dios han salido 12 euros! ¡Amén! En la aproximada todos juntos levantamos las manos y despedimos a este culto gritando un fuerte amén. ¡Amén! ¡Para, pera, pera! ¡No será y no será y no será! ¡No será y no será y no será!